El senador uribista Ernesto Macías Tobar presentó su carta de renuncia al Centro Democrático, partido que se ofundó la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien ha acompañado por más de 25 años en su carrera política. Macías es amigo del expresidente Iván Duque y tuvo un protagonismo en su campaña y gobierno. Por ejemplo, tendió puentes con empresarios y otros sectores políticos durante las presidenciales y una vez que Duque resultó electo, fue uno de los compromisarios del Centro Democrático en el Senado para negociar con los demás partidos las presidencias y composición de las comisiones. Se va por diferencias con la dirección del sede. Según expresó el senador, desde febrero del año pasado le manifestó a Uribe su decisión de apartarse de cualquier responsabilidad de liderazgo por la división interna del partido y el manejo que se le ha dado desde la dirección nacional. Y hoy, renuncia a su militancia por los mismos motivos. Macías venía con una relación tensa en el partido. Se peleó con Nubia Estella Martínez, quien fue la directora del partido por siete años hasta el 6 de febrero de este año, cuando renunció. Esperaba que con el relevo provisional de la dirección modificara la política excluyente que se venía implementando desde esa distancia cambiada. Pero todo siguió igual. Se lee en su carta de renuncia.